y qué tal niñas cómo están como siempre su amigo rené maldivieso les saluda y bueno hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y es que generalmente en el salón vienen muchas amigas y me dicen rené me dice baby lights me dice mechas me dice balas y el color se me está yendo súper rápido o de repente se me está transformando como en un tono naranja ok chicas recuerden que después de una decoloración y una pigmentación al hacer un baño quieras o no con las lavadas el color se va escapando o se va transformando en un tono naranja o doradoso en algunas ocasiones chicas es muy importante y es muy bueno utilizar shampoos morados porque el shampoo morado porque el shampoo morado trae ese pigmento para matizar o transformar el tono dorado o el tono naranja en lo personal ahí bueno yo soy muy fiel a las cosas que realmente me gustan y me encanta bastante huela pong este shampoo es de abuela es ridículamente barato costará en mi país como tres dólares cuatro dólares pero el resultado o el efecto que promete es guau espectacular entonces qué vamos a hacer con este shampoo chicas ok imagínense nos lavamos tres veces a la semana el cabello ok el primer día vamos a utilizar un buen shampoo y tratamiento el primer día y después por supuesto nuestro living o una crema para peinar luego el segundo día que nos lavamos el cabello vamos a utilizar primero el shampoo normal luego el shampoo morado para matizar y luego tratamiento luego un living que esto nos va a ayudar como siempre pues a peinar para que nos quede un poquito más suelto el cabello para hidratar para dar brillo etcétera y el último día de esos tres días que nos lavamos el cabello nuevamente shampoo mascarilla y el living me dirán rené y dónde está el acondicionador chicas a mí en lo personal yo sé que hay muchas maneras y hay pues pues muchos productos pero a mí en lo personal que considero que si tenemos de coloraciones o tenemos con cambios de color muy profundo yo recomiendo siempre usar una mascarilla en lugar de un acondicionador porque el acondicionador únicamente la palabra lo dice acondiciona en cambio una mascarilla recuerden va a tratar más profundamente la hebra ojo la mascarilla va de medios a puntas chicas espero que les haya gustado de verdad prueben este producto es de verdad buenísimo se los recomiendo y por supuesto a mi marca favorita querastas les mando un gran beso a mis mexicanas lindas que las amo mis colombianas y venezolanas panameñas y haría una lista gigante pero a todas las amo y de verdad les mando un gran beso y un gran abrazo desde el salvador las quiero y hasta la próxima y ¡Gracias!